Soy Paula Holguín, actual senadora de la República y candidata al Senado por el número 6 del Centro Democrático. Espero regresar al Congreso para continuar presentando proyectos en favor de nuestras fuerzas militares y de policía, para presentar por cuarta vez el proyecto que permita la congelación de los salarios de los congresistas y para continuar trabajando por los derechos de los colombianos, por temas como la educación, con el proyecto que permite que se le devuelva a las instituciones de educación superior la deducción que tienen que hacer a los estudiantes que votan. Soy Paula Holguín, número 6 al Senado, Centro Democrático. Paula Holguín, 6 al Senado.